¿Sabes que el personaje de Mr. Bean fue creado por el mismo actor que lo interpreta? ¿O que la razón por la cual no se entiende al hablar es porque es tan mudo igual que su creador? Por eso aquí en Miss Impression te traemos 10 curiosidades sobre uno de los personajes más importantes del cine modístico mudo, Mr. Bean. Mr. Bean es un personaje ficticio creado por el actor, humorista y guionista inglés Thomas Atkinson, conocido principalmente por darle vida a personas ficticios casualmente ingleses como Mr. Bean en Johnny English. También es conocido por ser director y protagonista de Spider-Man, siendo así una parodia de las películas Spider-Man de Marvel Studios. El personaje de Mr. Bean se le ocurrió a Roma de Carter of Carter cuando estudiaba en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Inspirándose no en Charlie Chaplin como muchos piensan, sino en el personaje de Mr. Aulo. Personaje que logramos ver por primera vez en The Movie Las Vacaciones de Mr. Aulo de 1953, siendo posteriormente la inspiración para Las Vacaciones de Mr. Bean del 2007. Personaje, el cual antes se llamaría Mr. White o Mr. Colliford, hasta decidir Mr. Bean. El personaje de Mr. Bean se dio a conocer por medio de su primera serie, la cual fue en 1990, siendo esta una cómeta inglesa contando simplemente con una temporada de 15 episodios, siendo inicialmente de tan solo 30 minutos. La cual tuvo tanto éxito que al momento de hoy Mr. Bean cuenta con un total de dos películas, una serie animada de 6 temporadas, su serie original de una y dos libros. La razón por la cual el personaje de Mr. Bean casi no habla es porque de esa forma se puede entender más la clase de humor que se quiere expresar. Pero aquellas veces en las cuales sí lo hace, no logramos entenderlo mucho. Eso se debe a que de esa forma se puede expresar una parte de la vida del actor y creador del personaje, pues el boss un leve de arte a modeo, impidiéndole así mencionar las palabras que inician con la letra B. La cual también es la razón por la que no participa en muchas entrevistas. La dirección en la cual vive Mr. Bean, piso número 2 del número 12 de la calle Albert Road en Hyde, al norte de Londres, es una dirección ficticia. Pero a pesar de ello, el servicio postal de Londres afirma que miles de personas hacen llegar cartas a dicho local. El automóvil original de la serie no es el clásico verde y negro que conocemos. Anteriormente en el toraje de una de las primeras escenas del primer episodio, sufrió un pequeño accidente. Así que fue reemplazado por el que conocemos actualmente. Pero tampoco duró mucho, pues este fue arrollado por un tanque al final de la serie. Al pasar el tiempo, muchos se preguntan de dónde viene Mr. Bean. La duda inició con la serie original donde podemos ver que en la intro el personaje cae del cielo. Después a la cual lo encontramos en la serie animada, la cual nos dice que Mr. Bean es un alienígena. Lo cual explicaría su manera tan extraña y no su abertura. Actualmente, el creador y actor de Mr. Bean compartió que considera que interpretar a Mr. Bean es algo estresante y agotador. Y ha asegurado que nunca volverá a hacer este papel, pues su formato ahí no suele ser, no es tan fácil de interpretar. Así que es probable que no veamos a Roman interpretando a su creación. Y quizás, algo que para muchos les parecería interesante, es que a pesar de que el personaje de Mr. Bean no se vea muy inteligente, su creador y actor es todo lo contrario, pues posee un coeficiente intelectual de 178 puntos. Lográndose superar incluso a grandes genios, como el creador de la ley de la relatividad, el conocido Albert Einstein, quien poseía 160 puntos. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Recuerda darle like al video, suscribirse y compartir. Nos vemos luego.